Tengo un tallercito de, yo reparo instrumentos musicales y equipo de audio. Arreglar equipos de audio profesional, tanto mezcladoras, amplificadores, bocinas. Veía uno de los circuitos y no sabes qué componente es este, o cuando se daña no sabes cómo buscarlo. De hecho, tú sabes que la electrónica se sigue aprendiendo día a día. Lo haces por aprender, de verdad, por aprender las cosas, porque sabes que te sirven en tu día a día. Navegando en internet, ahí por ahí, vi algunos cursos y me interesó. Me pareció bien, porque lo haces desde la comodidad de tu casa. Puedes estudiar a tu ritmo, en el horario que se te facilite, sin dejar de atender tus otros deberes. Pues aprendí a identificar rápidamente tanto fallas como a poder ver los componentes, a identificarlos por su nombre, saber los valores, etc. Cómo usar las herramientas de medición. Sinceramente me ayudó mucho. ¿Cómo unудof?